Este video es traído a ustedes por Safe Alarm. Este segmento creo que duró como 10 minutos. Tendremos que decidir en algunas semanas si usamos los 5 minutos de Carmelo en contra de Ricky o usamos los 5 minutos de Pichi en contra de Pedro. Yo tengo una mejor. Yo quiero preguntarle a Luis Vega y a Manuel Natal, a Aníbal Cedo Vila, que habían dicho que no creían los federales, que no creían en el voto presidencial. ¿Cómo se siente recibir a Bernie Sanders, senador y a candidato a presidente de los Estados Unidos, donde estaban haciendo campaña por algo que ellos no creen? ¿Que no creen? Porque realmente Natal ha dicho que no creen nada. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Carmelo estuvo a medio juego de endosar a Bernie Sanders y no lo endosó. Y cuando me dijeron que era Manuel Natal y Aníbal, esa foto no existe. La realidad es que Bernie Sanders está comprometido con decirle a los fondos buitres que tienen que reestructurar la deuda. ¿Y Clinton qué pasó? También gracias. También. Yo soy republicano, yo voy a votar por Marco Rubio, no estoy a favor de Tron, allá ellos que se las ven entre vernos. Si están viendo esto, Marco Rubio ya no está en la contienda. Lo que pasa es que... ¿Cómo es que le dicen? ¿Liter Marco era que le decían? Liter Marco. Es una tremenda persona, lo que pasa es... Es como el juego de Operation, tú le metes la pisa y haces... Por eso es que Carmelo es demócrata, nos tiene un republicano. ¿Liter Marco perdió hasta en Florida? Tú eres el que aquí está saliendo bien. Está dejando que ellos pelearan. Yo te digo, el crudo me lo envío para ver si uso los cinco minutos de Carmelo en contra de Ricky o los cinco minutos de Pichi en contra de Pedro. Para terminar mi broadcast, a la vez de esto, lo mejor de esto es ver a Luis Vega Ramos defendiendo a un candidato a la presidencia de los Estados Unidos cuando él es soberanista. Esto es como dice un anuncio por ahí, priceless. Bueno, y si le quiero poner el cherry a esto, básicamente, yo sé que Luis estaba en contra de Walmart, pero Walmart es una mega empresa americana y está con Bernie allá haciéndole campaña. No, by the way, Walmart es uno de los enemigos grandes de la campaña de Bernie Sanders. Bernie Sanders hoy hizo un compromiso de terminar el colonialismo en Puerto Rico con opciones no territoriales. Pero usted pelea, esto va a seguir. Lo que pasa es que Bernie dice, ¿are you ready for a revolution? Y cuando mira para atrás ya no tiene ni Army ni Revolution. Se quedó solo más que con Luis. Yo soy amigo de mis amigos. Yo soy amigo de mis amigos.